Yo, en tu vida, a ti, rindo a mi corazón, no tengo nada más que dar. Yo, en tu vida, a ti, rindo a mi corazón, no tengo nada más. Yo, en tu vida, a ti, rindo a mi corazón, no tengo nada más que dar. Yo, en tu vida, a ti, rindo a mi corazón. Tómame a ti, Jesús. Tómame en tu brazo, Cristo. 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 Tómame en tu brazo, grindo a mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!